Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene destinado para ti el universo signo de Virgo. En esta ocasión vamos a comenzar con tu futuro inmediato, pues aquí nos dice el universo que viene una separación, viene una ruptura. Aquí nos puede hablar en el área de pareja, en el área del amor, viene una separación, viene una ruptura. Ahí posiblemente hay una infidelidad que tú ya descubriste o te descubrieron, así que ten mucho cuidado. También nos habla de rupturas laborales, de rupturas familiares, así que no solamente es una ruptura en el aspecto amoroso, también en el aspecto familiar, ahí vienen distanciamientos, viene una ruptura por parte de la familia, algo va sucedido, algo ha sucedido o va a suceder, lo cual haga que tu familia se pueda distanciar un poco. En el aspecto laboral también ahí me marca una ruptura en cuanto a los socios, en cuanto a esa asociación que tú tenías, bueno, pues se va a separar, pero es por un bien, un bien para todos, ok. En el mensaje de los ángeles, fíjate, a pesar de que nos sale esta carta tan fuerte, que es una ruptura, es una separación, aquí nos dice el mensaje de los ángeles que te va a estar acompañando el arcángel Miguel. El arcángel Miguel es un arcángel muy poderoso, es un ángel muy bondadoso, el cual siempre está a nuestro lado y lo que nosotros le pidamos, él nos va a ayudar. Es importante que le hables, que le hables con el corazón y le pidas ayuda para el proceso que tú estás viviendo de separación, de ruptura o de lo que nos habló en tu futuro inmediato la primer carta. Así que encomiéndate al arcángel Miguel y verás grandes resultados emocionales y espirituales en tu vida, signo de Virgo. En el aspecto de trabajo, en el aspecto de dinero, en el aspecto económico, nos sale aquí esta carta, la cual nos dice que pues hay mucha incertidumbre, ¿no? También ha habido un retraso en la espera de algún dinero que tú has querido tener. Viene ahí también pues esa incertidumbre de qué va a pasar con tu economía, de qué va a pasar en tu entorno. No, posiblemente ahorita tu vida esté teniendo un cambio, un cambio muy fuerte en muchos aspectos, en muchos ámbitos de tu vida, pero no tienes nada de qué preocuparte. Te salió la carta del arcángel Miguel aquí en ese mensaje maravilloso y eso es algo muy bonito. También viene una carta en la cuestión amorosa, dice no tomes nada personal, ámate y respétate. Aquí te dice el universo que no tienes que tomar nada personal, deja que las cosas pasen. Amate, respétate y confía en ti mismo que eres un hombre o una mujer que vale mucho en la vida y que solamente tú puedes lograr lo que la vida te ha ido dando, lo has logrado gracias a tu trabajo. Aquí viene un mensaje muy bonito, dice Así que esa ruptura que viene en tu vida no lo tomes a personal, no tomes con que el mundo está en tu contra, claro que no. Al contrario, va a venir algo mejor en tu vida y si las personas se alejan de tu entorno es porque ya no pueden estar ahí porque te bloquean mucho en el aspecto, pues te bloquean mucho en ese aspecto para que tú puedas salir adelante. Así que ya no te preocupes, deja que las cosas se vayan dando y se den como mejor tenga que ser. Así que vienen cosas maravillosas para ti esta semana, signo de Virgo. Ahora bien, te voy a decir de qué manera te puede afectar o beneficiar el paso del eclipse en tu vida de manera positiva o negativa. Aquí te dice que de manera negativa te está hablando de que viene esa locura en tu interior, esa energía de mucha impaciencia, de mucha intranquilidad. Aquí lo único que te invitamos es a que te metas a la oración, a la meditación, a que te encomiendes al arcángel Miguel y dejes que él solucione todos los problemas que vengan en tu vida para que esta locura pues no te afecte, no te turbe en tu vida, signo de Virgo. En el aspecto positivo viene un viaje, viene un viaje el cual aquí te dice hazlo, realízalo. Ese viaje te va a aperturar las puertas nuevamente del amor, del trabajo, del éxito y de la prosperidad. Viene un cambio total, eso es lo que te va a beneficiar el paso del eclipse. Te va a limpiar tu camino y lo va a dejar limpio, blanco y puro, exitoso para que tú lo vuelvas a caminar de la mejor manera, signo de Virgo. Muy bien, pues ahora te voy a decir tus puntos de la suerte, ¿ok? La hora de la suerte en tu vida va a ser a las 4 de la tarde. Tu color es el café. El color café en cualquiera de las tonalidades te va a ayudar a mantenerte arraizado en la tierra, mantenerte con los pies en la tierra para que esa locura pues no llegue tanto de manera de golpe a tu vida, ¿ok? Aquí también te habla que tu número de la suerte va a ser el 8. Ese va a ser tu número de la suerte para esta semana. Así que sal a la calle, disfruta tu vida. Yo te deseo en verdad, signo de Virgo, que esta semana sea maravilloso. Ese viaje que viene ahí, viene un cambio total. A veces no necesitas viajar hacia otras tierras, hacia otro país o hacia otro estado. A veces el mismo viaje es un viaje espiritual, es una limpieza profunda de mente, cuerpo y alma. Así que yo espero, signo de Virgo, que esta semana sea maravilloso, sea una purificación total y que este bendito eclipse pase con esa energía de purificación en tu entorno y en tu cuerpo. Yo te sugiero que cuando esté el proceso del eclipse, agradezcas, des gracias por lo que estás viviendo y que le pidas que te limpie todo lo negativo de tu vida y deje todo lo positivo, ¿ok? Espero te haya gustado tu horóscopo. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita y lo comentes, lo compartas con tus amigos para que podamos ser cada día más en la energía de Lanza de Luz. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar vía Facebook. Estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz. Me envías un inbox e inmediatamente agendamos tu consulta. Así que, que Dios te bendiga y que sea una semana de éxito y prosperidad. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.